Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Si aún no me conoces, me presento, soy Villeclips y bienvenidos a mi canal. El día de hoy, amigos, vamos a hablar de una ingeniería bastante interesante que en verdad creo que es una de las carreras que más han preguntado por redes sociales porque curiosamente salió de la nada esta entrevista y me parece fantástico que tengamos a Lázaro David el día de hoy y que nos pueda platicar acerca de esta maravillosa ingeniería. Así que sin más por el momento, amigos, les presento a Lázaro. Sin más por el momento, comenzamos. Hola Lázaro, ¿cómo estás hermano? Hola, mucho gusto Guil, es un placer de verdad estar aquí contigo y pues la verdad me emociona mucho poder hablar de esta carrera, de cómo la escogí y todo y pues es un placer para mí poder comentarle a tantos jóvenes que están en punta de escoger alguna carrera, ingeniería, licenciatura y les hablo desde mi experiencia. Me gustaría que antes de que empezáramos que nos platicaras quién es Lázaro, de dónde viene, a dónde va, por qué se quedó aquí porque detrás de cámaras ya platicabas un poquito y tienes una historia bastante interesante en cuestión de tu familia, de que han subido, que han bajado, que has probado varios estados y creo que a veces eso es muy importante y fundamental para conocer diferentes culturas. Pero bien, platícanos, ¿quién es Lázaro? Lázaro. Lázaro es el menor de tres hermanos mayores, somos cuatro. Ah, ok, son cuatro. Entonces, Lázaro crece siendo el menor y viviendo muchas experiencias. La verdad, mi niña es muy feliz, no me arrepiento de nada, pero Lázaro conforme va creciendo empieza a ver que sus hermanos, como todos, tienen diferentes comportamientos, diferentes cualidades y entonces empieza a aprender, empieza a aprender y empieza a tener esa protección tanto de sus padres como de sus hermanos y sus familiares. Entonces, yo me siento muy protegido, muy seguro de donde me desarrollo, pero sobre todo empiezo a conocer cada uno de los pensamientos de mis hermanos. Te comento, algo que me fascina es, mi hermano mayor es muy metódico, él no saca el coche si está mal de la llanta, si está mal de algo, primero hay que checarlo, no se toca el coche, al menos que sea muy importante y mi hermano ya es como accede. Pero mi hermano es, no, si no está bien algo, no lo hagas, si no sabes cómo se hace, no lo hagas. Y yo aprendo mucho de eso, porque es cuando yo me pongo a visualizar, digo, verdaderamente si yo quiero hacer algo, tengo que instruirme por lo menos, tengo que al menos capacitarme, no aventarme hacia el ruedo. Cosa que mi hermano que le sigue es, no todo lo contrario, pero él es el que más temprano, desde joven empezó a trabajar. Mi abuelito sacó adelante a toda su familia con un taller de bicicletas. Entonces, un negocio que hasta la fecha dura, ha perdurado y una enseñanza muy importante la del trabajo. Mi hermano empieza ahí trabajando y es donde él aprende a solucionar problemas, solucionar problemas del día a día. Y entonces, algo muy común que quiero comentarte y que aprendí, es cuando una vez fuimos a hacer compras. Pero el coche, ya lo había dicho mi hermano, el llavero de la alarma no sirve bien, le falta pila. Mi hermano, yo al ratito lo checo, no se agarra el coche porque nos podemos quedar y luego para desactivar la alarma es un rollo. Mi hermano Diego dice, no, pero tenemos que comprar cosas. Mi hermano Rey empieza, no, no se saca el coche. Pero había la necesidad de comprar despensa, mi abuelita ya quería comprar el mandado y todo. Y nos vamos todos, nos vamos. Y entonces, aceptamos ese riesgo. Yo, confiado, dije, pues voy con mis hermanos, cualquier cosa, vamos todos. Ya hicimos las compras y todo. Y a la mera hora ya de regresarnos, se queda sin baterías el S. Ok, el control. Sí, el control. Entonces, sabemos, se puede abrir el coche perfectamente con la llave, pero va a sonar la alarma. Porque no la has desactivado. Entonces, mi hermano mayor se empieza a frustrar y mi hermano todavía estaba checando algunas compras con mi abuelita. Yo ya venía con mi hermano mayor y empieza a decirme, ven, les dije, no se saca el coche porque ahora está este problema. Si ahorita lo abrimos, va a sonar la alarma para callarla. Claro. La situación. Y entonces, yo de cierta forma me pongo en su lugar porque digo, sí es cierto, o sea, nos pudimos ahorrar todo ese mal momento. Pero la ventaja aquí es que viene mi hermano y dice, ¿qué pasó? Y mi hermano regañándolo porque es el mayor. Entonces, de cierta forma es respeto. Y mi hermano, no, sí hermano, tranquilo, tranquilo. Voy a abrir el coche. Pero va a sonar la alarma. Le dice mi hermano, sí, lo tengo que abrir para abrir la cajuela, el ese, el capó. Y para desconectar la alarma. Entonces, yo digo, sí es cierto, desconectar la alarma. Mi hermano, ¿pero cómo la vas a desconectar? Son cables. Yo la verdad no le entiendo. Y mi hermano, haz lo que quieras. Y mi hermano Diego va, abre el coche, el ruido te estresa. Empieza a sonar el ruido. Y yo, no, 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 ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero es ahí donde me doy cuenta la importancia también de ser metódico, ser eso, pero también de solucionar el problema. Entonces, mi hermano abre, entiende el sonido de la alarma, es frustrante. Mi hermano abre el capó, empieza a buscar un destornillador, hable donde están los cables y todo. Y mi hermano sabe, sabe, estudió ingeniería también y sabe de eso un poco. Y aquí dice, aquí está. Se tardó como unos 15 minutos, 10 minutos, pero lo desconecta. Y ya, vámonos y todo. Mi hermano mayor no se le quitó tanto el enojo, pero también aprendió que se solucionó el problema. Y es aquí donde viene mi primera enseñanza con mis dos hermanos. Donde el ser preventivo es algo que me gusta a mí, es algo que me enseña mi hermano, el hacer las cosas con prevención. Hoy en día creo que en México nos cuesta mucho esa prevención. Desde el tema de la salud, ¿eh? Sí, exactamente. Bien lo tocas. Nadie va al médico hasta que se siente mal. Nadie va al dentista hasta que le duele la muela. Nadie va a ciertos lugares. Al nutriólogo. Al nutriólogo. Exactamente. Entonces, nada, empiezas a hacer ejercicio hasta que ya. Ese es el sistema preventivo. Entonces, ahí es donde aprendo. Hay que ser preventivo. Y la otra enseñanza también que es donde yo encuentro el primer equilibrio o de los primeros equilibrios en mi vida es también el correctivo. También, cuando ya está el problema, cuando ya está, debes de aprender a solucionarlo. Debes de aprender ya a actuar. Y es lo que mi hermano mayor y el que le sigue de mi hermano mayor me enseñan. Entonces, digo, eso es lo que yo quiero hacer. Desde el menor me toca aprender de ellos. Me toca discernir. Cosa que ya mi hermano, el que le sigue, somos cuatro hermanos. El tercero mayor me enseña algo también totalmente fantástico que es la perseverancia. Pero me la enseña de una forma curiosa. La constancia, la perseverancia, tus sueños, no dejarlos de trabajar. Mi hermano desde muy pequeño le gustaba ser cantante, le gustaba ser reguetonero. Las canciones de Daddy Yankee, él quería irse a Puerto Rico y se compra sus gorras y empieza a hacer todo esto. Y yo desde niño, como siendo el menor, pues lo sigo. También empiezo a escuchar ese tipo de músicas y todo. Después mi hermano crece y dice, no, yo quiero ser administrador de empresas. Yo quiero dedicarme a eso porque ahí está el dinero, ahí está eso. Y empieza a jugar con los números. Empieza como que a poner sus negocios de juguetes y todo. Sigue creciendo mi hermano. No, ahora voy a ser boxeador. Yo voy a meterme a esto. Y eso es una gran etapa que sí duró mucho tiempo de mi hermano. Y él se mete a entrenar boxeo. Él se mete a practicar. Lo vi en una pelea de boxeo. Me dolió mucho, pero ahí estaba. Tenía que apoyarlo, ser fuerte. Y es algo que me enseña mi hermano a conseguir las cosas, a perseverar. Que a pesar que mi hermano estuvo haciendo muchas cosas, hoy en día no se dedica al boxeo. Se dedica ya a su trabajo. Pero es algo que me enseña porque precisamente mi hermano es muy alocado. Mi hermano es muy alocado. Él quería tener las cosas ya. Y por eso también el tener las cosas ya, pues no encuentra la mejor oferta. Algo también que nos pasó y que también aprendo de él. Es que mi papá, a mi hermano le encantan los cohetes. Le encanta reventar y todo eso. Entonces yo lo sigo a mí. Nunca me han gustado. Pero yo sigo esta idea. Yo lo acompaño. Mi papá nos lleva, creo que fue por Puebla. Creo por Atlixco, no sé qué parte. Y nos da $150 pesos a cada quien. Y se hagan lo que ustedes, compren los cohetes que quieran y todo. Mi hermano va al primer puesto y gasta todo el dinero en cohetes. Yo dije, no me gusta tanto, voy a seguir viendo. Total, al final de todo esto, yo compré más cohetes con los $150 que me dio mi papá. Y él compró unos pocos. Y es ahí donde mis papás nos enseñan también. La primera oferta deben de ser muy inteligentes. Perseveren, perseveren. No se vayan con la primera oferta. Tienen que echar vinojo. Y aplique tanto para la vida. Sí, exactamente. Es para todo y es ahí donde aprendo. Desde una forma de niño, aprendo a perseverar. Y desde mi hermano, que dije, es alocado, aguántate tantito. Sé más tranquilo, sé más paciente para tomar tus decisiones. Y es aquí donde mis hermanos me enseñan mucho. Mis hermanos son los que me siento muy bendecido de ser el menor. Porque aprendo mucho, aprendo mucho. Entonces, cada día que los veo o que estamos, somos la verdad muy unidos. Gracias a mi papá y a mi mamá. Eso es bueno. Que nos enseñaron todo eso. Entonces, yo aprendo. Y es donde me doy cuenta que la vida se trata de aprender. Y de hacer algo con lo que sabes. Y es ahí donde precisamente quiero ya partir sobre todo esto estudiantil. No sé si hasta aquí algo que quieras comentar. Me parece muy interesante el hecho de que vienes con buenas bases familiares. Y que yo creo que esto es siempre muy importante para la formación de cualquier ser humano. No hablando solamente del rubro profesional, sino para todos. Yo considero que esa es una parte muy fundamental e importante. Y en verdad te digo, felicidades a tus papás por haber creado una persona como tú. Y es bastante padre encontrarme a personas con ciertos o con tantos valores familiares. Y eso es muy bueno. Pero bien, desde aquí un saludo para su familia. En ese sentido, ahora, ¿cómo fue que escogiste la ingeniería en agroindustrial? Sí. Porque digo, regularmente o digamos que la más conocida es ingeniería industrial, ¿no? Sí. Pero escuchar que existe una ingeniería agroindustrial, quiero pensar en mi cabeza, porque, pues, ignorante al final del día. Que se juntan ambas ramas para hacer una zona. Sí. Primero, antes que nos expliques todo esto. Primero, pláticanos uno. ¿Qué es? Si me pudieras dar un concepto. ¿Qué es ingeniería agroindustrial? ¿Y por qué la estudias? Ok. Bien. ¿Qué es ingeniería agroindustrial? Principalmente esta carrera se compone de la ingeniería agrónoma, ingeniería industrial, bien lo dijiste. Pero también carga otras ramas, como lo es la parte de alimentos, la parte de agronegocios, como ya comentaba alguna vez. Y arrastra más el laboratorio. Lo que más me fascina a mí desde muy niño fue estar en laboratorio. Entonces, por hacer análisis de alimentos, análisis de suelo, tienes que ir mucho al laboratorio. Análisis de suelo. Sí, exactamente. Entonces, yo opto por esta carrera, verdaderamente es como un accidente, yo lo catalogo así. Ok. Porque yo, un día platicando con mi hermano, el que le sigue del mayor, se llama Diego, y yo le dije, él estudia ingeniería química. Y yo le dije, hermano, yo quiero estudiar una ingeniería, pero cuéntame qué ingenierías hay. Y mi hermano me empieza a platicar, hay ingeniería química, bioquímica, ingeniería industrial, civil. Le dije, yo quiero algo más de laboratorio. Y me dice, ah, pues ahí está la química, la bioquímica, está la farmacéutica, está la biotecnología, que es nueva, ahí sí te pongo. Entonces, yo digo, wow, ¿qué es de biotecnología? Y es ahí donde mi hermano me empieza, es nueva la carrera, hermano, la verdad no te voy a mentir, pero se hace más o menos lo que quiere, el laboratorio y todo. Entonces, yo desde primero de prepa, me empiezo a apasionar por esa carrera. Empiezo como que... Por la de biotecnología. Biotecnología. Y entonces, cuando ya llega todo este momento de decidir las carreras y todo, yo opto en la UAP, sinceramente estudio actualmente en la UAP, buena universidad, pero yo dije, no quiero quedar en la UAP, yo quiero irme a Ciudad de México a estudiar en el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, agarro ingeniería en biotecnología ya. En la UAP ciertamente hay biotecnología, pero era licenciatura, en ese entonces... Estaba el problema de los cambios, ¿no? Exactamente, ese es el problema. Hoy en día comprendo que no hay tanta diferencia, más que a veces el enfoque que le podemos dar al final, pero yo dije, no, ingeniería. Y en la UAP meto ingeniería en mecatrónica, desconociendo totalmente, dije, pues de todos modos no quiero quedar ahí, yo solo voy a estudiar para el Politécnico. Pero pasa algo muy curioso, yo hago examen para el Politécnico, estudié todo eso y me apliqué, estudié mucho matemáticas, química, la literatura que a mí se me complica, por ser mi parte de conocimiento que más se me complica. Pero yo empiezo ahí a estudiar y le dedico 100% todas mis horas de trabajo, de estudio al Politécnico. Llega algo que yo creo que a muchos les pasa, no pasan el examen. Algo muy curioso porque yo también me obsesioné la primera vez que aplicaba a una familia, de mi familia al menos para el Poli, y te dan la opción de escoger tres carreras. Yo agarré ingeniería en biotecnología, biomédica y en energías, sí, pero son pesadas, son carreras que te piden puntuajes altos. No está mal, pero siempre recomiendan en el Poli agarrar una carrera o de las tres, la principal que quieres, la segunda que se relacione y la tercera una X para que puedas hacer tu cambio de carrera, ya adentro, ya estando adentro. Entonces yo no sabía eso y agarro tres difíciles. Entonces mi puntuaje no fue mal, ya hoy en día platicando con amigos del Poli que están estudiando, me dijo, pues no saliste mal, el problema fue que agarraste las tres carreras que más difíciles son, que piden más puntuaje. Entonces si tú hubieras agarrado otra carrera, hubieras entrado y es ahí donde apenas ya después de cuatro años y medio, es donde me doy a veces de golpes. Pero esto me sirvió porque en la UAB tampoco pasé en mecatrónica, pero los puntos no fueron malos, de hecho estuvieron en el estándar y es por eso que la UAB saca la convocatoria de que pues si tus puntuajes son buenos, están la opción estas carreras que todavía hay lugar. Y entonces me pongo a ver esas carreras, licenciaturas y veo ingeniería agroindustrial y empiezo a investigar de esta carrera, empiezo a investigar y digo, wow, se relaciona de cierta forma. Aún no me convence, pero se relaciona y es cuando entro a esa carrera de ingeniería agroindustrial y me emociona bastante porque ya estando adentro, yo iba con un concepto muy, muy cabizbajo, sí, diciendo pues no entré a la carrera que yo quise, a ver qué puedo aprender, el siguiente año lo voy a intentar y todo. Pero ya estando adentro, ya estando adentro aprendes a valorar mucho el panorama, los profesores, los docentes, el ámbito que es de laboratorio, que es lo que yo quería estudiar, relacionado más bien a lo que quería estudiar. Y entonces es donde digo, esta es, esta es. Estábamos hablando de las materias, primero, una vez que entraste a la universidad y dijiste, ok, ya seleccioné mi carrera, esto es por las cosas que me gustaron, lo que platicabas hace un momento, todo el cómo fue que fuiste de una carrera a otra investigando y que descubriste por accidente que existía la carrera de agroindustrial. Agroindustrial, perdón. Una vez que ya las seleccionas, dime, primero, materias. ¿A qué materias te enfrentaste? ¿Qué materias te gustaban? ¿Qué materias no te gustaban? Y por último, si recomiendas o no a la universidad, que es la guapo. Sí, claro. Bien, las materias. Una vez que yo entro ahí, ya sabía lo que le tiraba a una ingeniería, ya sabía a qué estaba. De las materias que me gustan siempre, y lo aprendo, espero más adelante contarlo, es cálculo, matemáticas. Me fascina desde muy niño esta parte y digo, bueno, ya yo sé que una ingeniería va a tener matemáticas por dentro. Llego y sí, vemos álgebra avanzada, vemos ya cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo integral 2, y es ahí donde yo ya vengo desde una prepa donde me prepararon para esto. Eso no se me complica, pero es un reto para muchos. Yo lo veía con muchos amigos que no habían visto bien esta parte en su prepa y sufrían ahí. Sí, a mí me gustaba porque cálculo te enseña un montonal de operaciones, pero sobre todo la típica que a veces nos dicen, ¿para qué ver cálculo? ¿De qué te sirve en la vida? Y es ahí donde yo voy con el primer mensaje, ¿no? Si tú puedes resolver un sistema de cálculo diferencial integral, que es una cosa espantosa de grande, no se te complica algo más pequeño. Ves algo, si tú puedes resolver eso que es a tu perspectiva algo complicado, tú ves problemas en la calle, ves problemas igual en la escuela y todo, no se te va a complicar. Es algo que te sirve yo creo mucho esta parte de cálculo, aprendí mucho de eso porque tenía que estudiar, a pesar de que sabía un poco, no faltaba de estudiar porque los problemas, así como todavía, fáciles y difíciles a la mera hora del examen. Entonces, es ahí donde yo digo, una de las materias que más me gustan, cálculo integral. Entro con algo nuevo, algo nuevo, termodinámica. Termodinámica aquí es algo que jamás había escuchado. Había estudiado química en la prepa, dije, bueno, química, pero termodinámica, dije, wow, ¿qué estudia la termodinámica? O sea, para fortuna mía, tengo un buen profesor de termodinámica y de verdad nos explica la termodinámica de una forma muy fantástica, maravillosa, a mi opinión, pero yo digo, wow, te atrapa la termodinámica, estudia. Que de hecho, perdón, te interrumpa. De hecho, es algo que acabas de mencionar fundamental. Muchas veces sucede, y creo que te pasó o lo has vivido a lo largo de tu etapa estudiantil, el tema de que cuando el docente es muy bueno y tiene muchísimo conocimiento, pero a veces no puede transmitírselos a los estudiantes. Y el hecho de que tú digas que tu profesor de termodinámica hizo la información digerible y pues entretenida, si le queremos poner algún término, para que te llamara más la atención aún la carrera, pues eso se agradece siempre a los docentes. Sí, siempre. La verdad, agradezco porque es de los profesores exigentes, pero de esa exigencia que hasta cierto punto dices, pues esto es para lo que venimos preparados, a lo que vamos a afrontar en el mundo universitario. Entonces, el profesor empieza explicándonos qué es la termodinámica, estudia el comportamiento del calor, el dinamismo, esto se puede medir, porque el calor ya lo tenemos que ver de una manera en el que, ah, el calor lo vemos ahorita como algo de que hace calor. La temperatura está muy elevada y no, el calor también son temperaturas bajas, a eso también le llamamos calor, es el comportamiento de estas moléculas. Entonces, tú empiezas a estudiar esto y para que estudies esto, pues hay tres ejes, el volumen, la temperatura y el tiempo también, entonces la presión, algo también. Cuando yo empiezo a estudiar termodinámica, estaba en ceros, digo, es un reto para mí, es un reto, pero por eso me apasiona, por eso estudié ingeniería y no otra cosa, porque me apasionan los números y esto ya es una combinación, entra una combinación de química, de física, de matemáticas y todo eso se colisiona para estudiar algo que tú dices, wow, eso existe en el mundo real. La verdad es un reto para mí y para muchos de mis compañeros porque fue algo nuevo, fue algo padre, pero que sí nos costó mucho trabajo, dolores de cabeza, asesorías, pidiéndole al profe asesoría y el profe explíquenos esto, qué es la entalpía, la entropía y eso, las ecuaciones. Y es algo muy bonito porque aprendes, aprendes bastante de eso y yo considero que si hago un consejo es que siempre aprendas de todo. En este caso me gusta termodinámica actual, pero yo entré sabiendo nada, le agarré el gusto conforme pasó el tiempo. Claro. Y entonces me enamoré de termodinámica, este, muy complicado, todavía hay más de lo que vi, nos cuenta el profesor, pero muy, muy interesante. Y por ejemplo, ¿y de las cosas o de las materias que no te gustaron? Digo, ya me hablaste de dos que sí te gustaron. Y que me imagino que son como el estandarte de lo que más te ha gustado, ¿no? Sí, 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 exactamente, de las que no me gustaron y fue un reto. Química, y eso no tanto porque como tú me lo dijiste, hay profesores que saben, pero no saben enseñarlo. Entonces química, ya ahí espero más adelante contarlo en la prepa cómo fue todo esto, una experiencia muy personal. Y me llamaba la atención química, la verdad, muy malo para química. Actualmente me considero también todavía malo para esta química, más para la parte laboratoria que es química analítica. Es también un fastidio, un dolor de cabeza al menos para mí. Pero cuando entro ya a química y lo veo con una profesora que nos cuesta explicar, que me cuesta enseñarnos, sabe bastante eso, no se lo discuto, pero le cuesta expresar las ideas y es donde yo digo, no, no estoy aprendiendo, no estoy, se me pierde el interés por la química en ese momento. Entonces es cuando a mí ya no me gusta esa parte porque digo, estoy aprendiendo química, trato de entenderle, es un reto, pero también cuenta mucho cómo te lo vienen explicando. Como te lo decía, termodinámica, si a mí me lo hubieran explicado igual de una forma a lo mejor como tal, probablemente no me hubiera terminado gustando. Pero aquí paso con otro, yo venía con... Paso lo contrario, ¿no? Paso lo contrario, yo venía con expectativas altas de química, aprender lo que me falta y pues con el paso del tiempo se me hacía aburrido, se me hacía pesado. Entonces dije... Que mucho depende del docente. Del docente, claro. Yo, como todo, ¿no? También echarle ganas de tu cuenta, no puedes echarle también toda la culpa al docente, depende mucho de ti mismo, eso yo lo he dicho, pero sí influye, de que algo influye si está presente. Más por el tema del interés del alumnado, ¿no? Sí, 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 claro que sí, más de que eso nos vamos a enfocar. Y es ahí donde yo digo, bueno, química aquí es el punto débil para mí, que hasta la fecha es punto débil y considero que es parte de este problema, pero también ya hoy en día no puedo echarle la culpa al profesor, al docente y digo, tengo que ahora prepararme más a esto. Y la institución, la institución como tal es importante porque digo, la BOAB es una muy buena institución para mi punto de vista, pero ¿la recomiendas? Sí, no y ¿por qué? Aquí hay un caso muy peculiar, la BOAB, mi carrera está afuera, en Izúcar de Matamoros, es complejo regional, entonces yo entro a la BOAB y digo, wow, la BOAB es una institución que muchos, bueno, a nivel Puebla es muy recomendada, es a lo mejor el estandarte mayoritario de Puebla, representativo a lo mejor, digo, wow, voy a estudiar en la BOAB. Y me hago esa idea, entro, pero como es regional, primero el desplazamiento de Puebla a Izúcar de Matamoros, eso es algo pues que a la larga cansa, a la larga te llega a cansar y es aquí el primer reto, ¿no? El segundo es, aquí sí me perdonará a veces la institución, pero descuidan mucho esos factores de que son regionales, los descuidan, los profesores, los docentes, la verdad, nada que ver con el comportamiento que muchos me han contado en la BOAB, que no, ahí sí, un profesor no enseña bien, como fue el caso de mi maestra de química, este, no, ahí podemos hablar directamente, hay más convenio, porque como no son muchos alumnos, somos más escuchados, esa parte no me quejo, en esa parte yo recomiendo, inclusive hasta las regionales, porque eres escuchado, hablamos y dijimos, oiga profesor, es que la verdad no estamos entendiendo, la profa ya en el examen nos pone cosas que sí lo vimos, pero que no lo explicó bien, y es ahí donde estamos batallando, entonces hay una comunicación con el rector del complejo regional, y habla con la profesora, nos atiende de eso, hablamos directamente con la profesora también, y se soluciona de cierta forma el problema, de cierta forma, pero en esa parte no me quejo, lo que sí, el descuido, hay material, hay material, hay apoyo en los complejos regionales, pero yo siento que no es como el que debería, a lo mejor, o como ponen en CEU, en Ciudad Universitaria, o inclusive en Medicina, por poner algunos ejemplos, entonces yo sí considero que es una gran universidad, pero que necesita el apoyo parejo, parejo para, al menos donde estoy estudiando, en los complejos regionales y para todos, para todos, sí, faltan a veces equipos, por ejemplo, este, más, a lo mejor centrifugadoras, este, a lo mejor destiladoras, y a veces los tienen ahí, pero también faltan los reactivos, los ácidos, los componentes y todo, pero de lejos de eso están equipada, tienen lo necesario para aprender, pero ya cuando quieres dedicarte a algo en específico, como para hacer una tesis, necesitas más reactivos, más apoyo por parte de la escuela, entonces es lo único que yo diría, el punto negativo. Ok, pero buena institución. Buena institución. Excelente. Ahora, dentro de esta misma línea, me gustaría que me platicaras, tema práctico, el tema práctico dentro de las universidades es fundamental para las prácticas, bueno, que es el pre a las prácticas profesionales, dentro de la UAB, dentro de tu ingeniería como tal, ¿qué prácticas llevabas dentro? Dentro, no me hables de las de fuera, dentro como tal, ¿qué prácticas son las que llevabas? Bien, algo muy interesante y que la verdad agradezco mucho igual al complejo regional de Izúcar, es que, como te digo, tenemos mucha tensión, algo que a lo mejor no puede pasar en CEU, yo desde un inicio, cuando entro a mi carrera, le comento al doctor, le digo, ¿sabe qué doctor? Yo quiero aprender más de laboratorio, porque eso me apasiona, sé nada, y el doctor enseguida me dice, claro, quédate al final, vamos a hacer medios de cultivo, te voy a enseñar cómo usar ciertos equipos, medios de cultivos, entonces, para bacterias y todo, enseña una parte que yo desconozco, pero que aprecio mucho el apoyo que se dé, entonces, ahí es otro reto y qué bueno que lo dices, porque ya conté de la materia que yo voy con altas expectativas y que me gusta cálculo, la materia que no sé nada, pero me termina gustando, la materia que tengo altas expectativas y que me termina decepcionando, que a veces pasa, digo, parte es del docente, como lo decía hace rato, pero también parte siento que es de que uno llega con expectativas, es como, no es por compararlo, pero vamos a, ahora sí sígueme el viaje, ¿no? Sí. Es como cuando un noviazgo, en un noviazgo a veces llegas con expectativas de la persona y dices, no, no manches, ¿qué? Es que, y luego al primer mes te decepcionas y, híjole, no, no era por ahí, ¿no? Sí, pasaba lo mismo. Lo mismito, claro, y eso es algo que deben de acostumbrarse los chicos que van a la universidad o que ya están ahí, es algo que tú puedes tener muchas expectativas, pero en la realidad o ya en la práctica te das cuenta que es algo que, o bien lo que esperabas o bien muchas veces, yo creo en su mayoría, es algo que dices, wow, no lo esperabas, sí, pero pues no puedo hacer más. Es, es lo que pues ya me tocó vivir y es esa parte, la práctica dentro del laboratorio porque para mí es algo nuevo, en las prepas y secundarias donde yo fui no había equipos de laboratorio, es algo nuevo para mí trabajar con este tipo de cristalería, con qué medir, ser exacto, las pipetas, cómo usarlas y es algo que yo digo, wow, de verdad digo, ahora esto es lo que realmente me voy a dedicar si es lo que quiero, ¿no? Que de hecho yo para eso tengo una frase en todas las entrevistas, no sé si la has escuchado, que les digo de que el amor puede no ser para toda la vida, pero tu carrera universitaria sí, entonces siempre hay que escoger con bastante inteligencia, ¿no? Pero a ver, en tus prácticas profesionales dices que hiciste temas de incubación de bacterias, temas también ya más químicas, un poquito más laboratoristas, en ese sentido, una vez que vas a tus prácticas profesionales, primero, en tus prácticas profesionales que creo que las sigas haciendo ahorita actualmente, las voy a hacer apenas, pero el servicio ya lo hice. Excelente, me gustaría que, yo sé que es un poquito prematuro que te lo pregunte, pero me imagino que durante la carrera o ya los semestres que ya llevas avanzado, me imagino que mucho tiene que ver el tema de que les explican los docentes hacia dónde se puede ir a laborar, ¿sale? En ese sentido, primero, antes de ir a las prácticas profesionales y el por qué escogiste ahí, tus docentes, ¿qué te han dicho en tema laboral? Bien. ¿Dónde y hacia dónde puedes ir una vez que egreses de la carga? Sí, qué bueno. Bien, los docentes han sido muy sinceros en esta parte, tengo maestros de todo, ¿no? Nos han dicho algo fundamental, iniciamos dentro del primer plan de estudios sobre qué enfoque tiene la carrera, eso es algo muy bueno, agroindustrial se combina de dos ramas, agrónoma e industria, tú puedes decir, ah, bueno, hay industria y todo, pero la industria es muy amplia, tú sabes que allá afuera hay industria de alimento, de cosméticos, de análisis de alimentos, calidad de alimentos. Te digo, una de las ventajas es que Puebla tiene bastantes fábricas de esas. Claro, y la agronomía, lo otro es donde viene la materia prima y agronomía, te hablo de materia donde tú cultivas tus plantas, tus huertos, hasta también tus bovinos, tú aprendes esa parte laboral de materia prima y de esfuerzo, de trabajo. Tuve un amigo que su papá era de ganadería y todo, y él quería agroindustrial porque precisamente ahí iba a aprender más acerca de esto, conectar la materia prima, lo del ganado, la agricultura y cómo venderlo ante empresas, cómo distribuirse a nivel, ¿no? Claro. De forma independiente a lo mejor, pero es esta parte. Entonces, cuando tú entras agroindustrial, el panorama es agrónoma y es bastante amplio, puede ser tanto gominos, acuícola, hortalizas, inclusive puedes hacer la combinación de todo, en un rancho se puede hacer todo esto. Entonces, a mí lo que me interesa más que todo esto, porque sinceramente siento que de esta parte conozco, pero muy mínimo, porque no vengo a lo mejor de familias o de una experiencia previa al ganado, ¿no? Claro. Pero cuando entro a la parte del laboratorio y me dicen, bueno, en la parte de la industria está, pues la calidad, está el manejo de los alimentos, cómo saber que un alimento cuando llega es rentable, las semillas, el café, tan solo cuando hice un manual de, me tocó hacer a mí un manual del café. Ok. Fue muy extenso, el profesor, otro de los profesores exigentes, pero que es de los exigentes que dices, bueno, para esto es una carrera universitaria, ¿no? Claro, definitivo. Entonces, cuando me toca hacer el manual del café, digo, guau, tantas cosas que debes de aprender de calidad, de los granos de semillas, las figuras. Hasta el tamaño, ¿no? El tamaño importa mucho, también su producción, su tueste, la metodología, tienes que elaborar un diagrama de flujo y dices, ¡hola! Sí, entonces, pero me enamora, me enamora esa parte porque digo, yo me veo siguiendo esta parte, ¿no? Esta parte de industria, claro, tengo que acoplarme a lo que se venga, a lo que me dé también la vida, pero mi perspectiva es mejorar esta parte de procesos, de alimentos, de la producción, la calidad. Entonces, yo diría que el panorama de la carrera es amplio y muy bonito, muy bonito, porque pues tienes a qué dedicarte, si no te gusta a lo mejor la galería, el laboratorio, si no te gusta el laboratorio, la industria, si no te gusta la industria, la calidad. Excelente. Fíjate que me parece impresionante que tiene bastante rubro laboral entonces, porque al final del día, digo, pasa con otras carreras, que por ejemplo, luego hay algunas carreras que se segmentan tanto en un área que a veces es muy difícil que puedan diversificar su campo laboral y solamente se quedan ahí, pero en tu caso, pues que tengan agro e industrial, pues hace el complemento tal vez. No puedo decir que es la mejor ingeniería o la mejor carrera, no me voy a arriesgar a aventar un comentario como este, pero yo creo que tiene bastante buen complemento, entonces es muy bueno para cuando sales, ¿no? Sí. Pero ahora, eso es en el rubro laboral, ¿hacia dónde puedes ir, no? Ya vamos en el punto medulado de la entrevista, mi querido Lázaro, en verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Y me gustaría que nos platicaras, estábamos platicando tema laboral, tema laboral, perdón, tema práctica profesional, ya estoy confundiendo las preguntas, en tema práctica profesional, ¿cómo fue que decidiste que ahí ibas a hacer tus prácticas profesionales y por qué decidiste, bueno, desarrollarte en el tema de práctica profesional en donde estás o donde vas a estar actualmente? Bien, todo surge a través de la pandemia, cuando viene la pandemia. Pregunta, ¿podrías decirle el lugar donde vas a estar o hay algún tipo de problema? No creo, donde yo hice parte de mi servicio social es Nutravia, se llama Nutravia. Un amigo, bueno, todo surge a raíz de la pandemia, llega la pandemia justo cuando vamos a hacer análisis de alimentos en el laboratorio y todo, pues nos toca verlo en línea. Entonces, yo como que presto mucha atención en la forma en línea, pero no es lo mismo. Entonces, platicando con un amigo, me dice, oye, yo tengo una amiga que trabajó para tal empresa y hizo sus prácticas, su servicio ahí, entonces voy a hablar con ella para que te recomiende aquí y yo digo, va, me gustaría mucho. Entonces, yo en quinto semestre entro a esta empresa de Nutravia y empiezo a interactuar más con el laboratorio, con el ámbito este laboral. La verdad, yo entro y digo... Perdón mi indonesia, Nutravia, ¿qué desarrolla, qué hace como tal? Nutravia es una empresa que trabaja también para otras instituciones, en otras empresas, hace análisis de alimento, análisis de suelo, este hace sus propias investigaciones, este desarrolla temas, es una empresa que también, este, crea producto para venderlo y eso es lo que también sé. Entonces, yo entro aquí y me quedo asombrado con los equipos, hay equipos que ya te comenté en mi universidad, no hay estos equipos. Claro. Entonces, yo de cierta forma tengo miedo porque digo, no sé usar estos equipos verdaderamente. El desconocimiento, ¿no? Sí, no, y luego decirle a lo mejor cómo lo puede tomar con quien estoy, que en este caso que fue mi jefa, una doctora, este, y pues digo, este, el Kendall, la metodología Kendall, este equipo y doctora, la verdad, no sé ocuparlo. Sí lo mencionaron en la clase, no lo tenemos en la universidad. La verdad, ahí es donde te das cuenta de que las personas, de verdad, se ve el interés por apoyarte, porque también estuvieron como tú, porque también empezaron. Me empieza a explicar cómo se ocupa este equipo. Y me dice, mira, esto se hace así, vamos a ocupar estos reactivos, esto es para determinar la cantidad de nitrógeno en alimentos, en suelo. Tú sabes que los nitrógenos vienen de proteínas y todos estos aminoácidos. Entonces, con esto, tú puedes identificar qué tanto nitrógeno desprende, nitrógeno orgánico, inorgánico. Entonces, yo aprendo ahí mucho, en la parte ya práctica. Y entonces, se me viene a la mente algo que yo escuché de algún conferencista que dice, pues, simplemente haz caso, simplemente obedece. Tú llega a donde estés y simplemente lo que te dicen, haz. Entonces, yo voy y es donde me dicen, esto se ocupa así, esto se hace así, y yo tengo que estar listo captando todo eso y lo aplico, lo aplico. Más adelante, esto ya es, se vuelve muy, no monótono, pero ya se vuelve como una estrategia que yo aplico, pero viene la contraparte de esto. Es muy padre hacer caso y te abre muchas puertas, porque las personas ya pueden confiar en ti, te dan una confianza en el que tú, pues, tú ya lo sabes ocupar. Que de hecho, acabas, perdón, acabas de decir algo muy cierto. Y algo que me gustaría que fuera, si lo vemos así, como un tipo mensaje, para las personas que estén viendo este video, de cuando llegan a, y digo por el tema de, perdón, lo voy a decir porque a veces es necesario decirlo, en el tema de que a veces pasa que estas nuevas generaciones, los chicos actualmente, no quieren hacer eso, hacer caso en los lugares a donde llegan, y sienten que, pues, saben muchas cosas, y no quieren aprender, y dicen, no, yo ya sé, yo ya vengo estudiado, yo ya sé, pero no saben que a veces esa experiencia que ellos tienen, porque están ahí, te puede servir muchísimo y te puede formar. Sí. En ese sentido, creo que es un buen mensaje que les digas, haz caso para poder aprender. Porque si no, jamás vas a poder desarrollarte, porque entonces tu jefe inmediato puede decir, no, pues, si no va a hacer caso a lo que le estoy diciendo, pues, mejor ya no le digo nada, ¿no? Exactamente. El hacer caso o la obediencia como valor, es lo que le digo a los chicos con los que trato, sean obedientes, porque eso te abre muchas, muchas puertas, tanto laborales, en tu vida, con tus padres, inclusive en relaciones, simplemente haz caso. Se me quedó muy marcado, porque cuando yo aprendo esto y lo aplico, me doy cuenta que sí funciona, me doy cuenta que realmente lo que yo aprendí no estuvo mal. Entonces, llega un momento en el que yo trabajando, como todo momento, la doctora tiene, pues, está frustrada porque ella también recibe órdenes de alguien y llega un momento en el que, pues, yo, algo que se me pasa o detalles, pregunto y pregunto. Ok. Y ella estaba estresada y me dice, y me contestas de una forma a lo mejor grosera, pero recuerdo estas palabras en mi mente, simplemente haz caso, agacha la cabeza simplemente, tienes mucho que aprender de ella. Claro. Entonces, guardo silencio. Yo creo que ella lo capta porque a lo mejor su reacción era que yo le contestara, ¿no? Porque me dijo, me acuerdo que yo le dije, oye, ¿y a qué temperatura pongo esto? Y me dice, ay, Lázaro, ya te lo he explicado muchas veces, ¿qué pasa en tu cabeza? Y yo sentí feo y mi ego enseguida quería... Quería salir. Dije, no, no, simplemente haz caso. Y dije, sí, a veces soy muy descuidado. Y yo creo que la forma en el que también ella capta cómo le respondo, la hace pensar y la hace reflexionar que no es lo que ella quiere porque su jefa a lo mejor también puede ser así, o qué sé yo, ¿no? O estrés de la casa, no sé, todos tenemos problemas. Todo puede influir en ese momento. Sí, exactamente. Entonces yo creo que ella se tranquiliza y me dice, no, Lázaro, te voy a explicar. Y ya es cuando ella capta. Inclusive tenemos una charla ahí de cómo se ocupa este equipo y ya precisamente entra esto. Y es cuando yo creo que ganas mucho sabiendo que obviamente no se trata de martirizarte ni nada, simplemente no pierdes nada, ganas mucho simplemente guardando silencio y dándole lugar porque tú eres nuevo, tú eres el que quieres aprender, tú eres el que quieres moverte. Entonces la obediencia siempre es un factor que te va a abrir muchas puertas. Y que a veces se nos olvida, pero por algo se llaman servicio social y prácticas profesionales. Porque vas tanto a apretar un servicio como a practicar. Y en este concepto básico, pues es que vas a aprender. Sí. Vas a apenas, estás como un pececito nuevo en el agua, en el mar, en el mar de lo laboral. Y que tienes que aprender como si hay tiburones que llevan mucho más tiempo desarrollándose y que te pueden enseñar cosas, ¿no? Al final del día es muy buena esa parte, pero dime una cosa. ¿Qué sigue para Lázaro? Me gustaría que me platicaras esta parte porque estás en un punto importantísimo de la carrera o de la vida estudiantil como tal, en donde ya estás en la recta final, estás en el tema de incertidumbre, y también estás en el punto de saber si consigues esos trabajos. Porque como se los he dicho en muchísimas entrevistas y en muchísimas conferencias a los chicos, que lo primordial es prácticas y servicio social. Porque si haces tu chamba bien, puedes tener muchísimas oportunidades para que ahí te contrates. En este punto medular, ¿qué sigue para Lázaro? ¿Hacia dónde se va a ir? ¿En su rubro profesional? ¿Hacia dónde lo quieres dirigir? ¿Algunos proyectos que tengas en puerta? ¿Si tienes algún tipo de, no sé, de negocio? También lo puedes mencionar. La idea es de que ahorita es el momento para que me digas ¿Qué sigue para ti? Bien, Lázaro desde muy niño, joven y actualmente tiene muchas aspiraciones, muchas metas por cumplir y que hoy en día está pasando por ese tramo de forjamiento como en una espada y que ya está en el tramo en donde se debe de forjar y que cuando ya se somete a presiones es ahí donde no me queda más que aguantar. Entonces, mis metas son muchísimas. Me gustaría dar a futuro, a futuro, muy a lo mejor lejano, no sé qué tan lejano dar conferencias, dar charlas. Me gustaría también ya más, ahora si voy de mucho más adelante hacia atrás me gustaría también trabajar en una empresa conocer también parte, ya estoy tratando de conocer México conozco, pues estoy tratando de conocer gran parte de la república pero ahora me toca también salir, salir dentro de, afuera de México y creo que eso es algo muy importante porque dentro de donde yo me veo es una empresa donde también tenga la oportunidad de conocerla. Es por eso que Lázaro también ahorita está tratando de aprender mucho inglés y alemán. Eso es muy bueno. Y japonés, por qué no, también como tercer idioma. Entonces, es aquí en esta etapa en donde me tengo que forjar y sobre todo ya también en el ámbito ya profesional en donde yo me voy a desarrollar que vienen mis prácticas ahora es, por qué no apuntar a una empresa de prestigio. Por qué no, yo conozco muchas personas que con menos hicieron más. Entonces, yo me catalogo en donde tengo el apoyo de mis padres, de mis hermanos, de mi familia. Digo, por qué no hacer ese salto porque ya parto de una base y puedo llegar más lejos. Y estas personas lo hicieron, por qué yo no. Entonces, yo quiero una de mis mentes, empresas, es Yakult. Ok, excelente. Y es ahí donde yo me salizo a Yakult en Puebla. Precisamente este semestre para hacer prácticas se llenó rápido Yakult. Siempre, ¿eh? Sí. Siempre. Te digo porque yo en su momento no intenté hacer prácticas ahí, pero sí fui a buscar empleo ahí en el área de mercadotecnia. Y cuando yo fui, te digo que la vacante que será llevaba un día y me metí mi currículum y nos citaron, pues evidentemente, tu entrevista de trabajo, ¿no? Llegas y ya se ocupó la vacante. ¿Y tú? Y habíamos como 20 sentados. Sí. Y dicen, ¿no? Ya quedó. Y tú así de Yakult. Dicen, ¿no? Dicen, Yakult contrata así. Sí. Y yo. Sí. Y entonces tiene lógica, porque digo, también la práctica profesional es exactamente lo mismo. Exactamente. Pero no manches. Ajá. Sí, es ahí donde yo tengo mi meta. Una empresa de ese rango. Hay una en Puebla. Hay, parece, también varias en otros estados. Ajá, en otros estados. Pero también hay muchas más empresas de alimentos. Algunas como La Costeña, Kellogg's. Pero mi idea es apuntar a empresas grandes. Claro, todo depende también del panorama, de cómo me desenvuelva también. Claro. Como tú dices, las personas que también van a competir conmigo, al final de cuentas. Entonces, llegar ahí y no queda más que forjarme en esta etapa de mi vida. Yo le diría a los estudiantes, es, forjense siempre. Aprendan todo lo que puedan. Entre más temprana edad puedan aprender, mucho mejor para ustedes. Porque no es tiempo perdido. Es un tiempo que tarde o temprano se devuelve y se reintegra cada parte de nuestras vidas. Y es para todo. Para todo. Tanto tu familiar, como padre, como también trabajador, o como líder, o lo que sea. No es tiempo perdido, es tiempo invertido. Invertido. Sí, tienes que aplicarte aquí para que ya próximamente, como el idioma. Por eso ahorita me centro mucho en esta parte del alemán, inglés. Porque digo, quiero llegar con algo aprendido. Algo me va a servir saber otro idioma aparte del inglés, el alemán, el japonés. Que de hecho con el inglés ya tienes la base. Porque el idioma inglés es un idioma universal en cualquier país donde te pares. Sí, sí, sí. Entonces, es muy bueno. Bueno, ahora, ya para ir finalizando o darle como ya la finalización a la entrevista, me gustaría que le dijeras a las personas un consejo. Porque, y centrado en dos partes. Digo, tú ya estás en la situación ya de finalizar lo que es tu ingeniería como tal, de agroindustrial ya terminarla, ya estás en la parte. Yo lo diría que ya estás en ese pasito al borde del vacío. En donde ya salió, ya pasó todo lo que tiene que pasar a nivel educativo y viene lo profesional. Un consejo para un estudiante que apenas ingresó este año porque ya vieron los resultados, al menos de la UAP y que muchas universidades ya también empezaron a inscribir. Entonces, en ese sentido, ¿qué consejo le darías a una persona que apenas va a entrar a la universidad o que ya está estudiando la carrera en su primer año? Y un consejo para un chico de preparatoria o una chica de preparatoria en el cual le digas por qué debería estudiar esta carrera. Bien, empiezo con el consejo de preparatoria. Yo creo algo que siempre me marcó es el conocimiento por las ciencias exactas, el que te abre puertas. Ya lo dije, si tú sabes hacer una integral que es todo un relajo en pizarrones y todo, no se te va a complicar hacer cuentas más sencillas. Ya se te va a hacer muy sencillo, se te reduce mucho el panorama visual o complicado, como lo quieras ver. Entonces, yo le diría, estudia una carrera, recomendaría ingeniería o cualquier clase de ingeniería me fascina porque es un reto, es un reto. Hoy en día vivimos en un mundo en donde las matemáticas, con solo escucharla, mucha gente dice, igual como filosofía, o estudia esto, o labor social. Vivimos en un mundo en donde se nos meten cassettes inconscientemente, lo queramos o no. Entonces, algo que me gusta mucho y que eso es que agarres pasión mientras trabajo. Algo que se me pegó mucho de la cultura japonesa es que los japoneses no trabajan por pasión, ellos primero trabajan y después adquieren la pasión, después viene. Entonces, ya se enamoran tanto de lo que están haciendo que yo digo, wow, diferente a lo que sonará contradictorio, pero hoy en día vivimos, hay que equilibrar la balanza. Ya te dicen las cosas que te gusten, sí, pero el día de mañana que algo no te guste lo vas a dejar. No, no, tienes que apasionarte, apasionate. La pasión precisamente es eso, por eso yo les digo, escojan una carrera por pasión y no por gusto, porque la pasión es, a pesar de que haya días difíciles, haya cosas que no te gusten, eso es para lo que tú eres bueno, para lo que tú quieres hacer bueno, donde tú te proyectas. Entonces, sea difícil, sea un mal momento, apasionate, agárrale esa pasión, aunque sean levantarte puntual, tender tu cama, el transporte, el cansancio, desvelarte, llegar, al final de cuentas, cuando ya agarras pasión, te enamoras, eso queda de lado, te duermes en tu cama sabiendo que hiciste algo grande. Sí, porque al final del día, digo, yo he dicho que estudien algo porque les llama la atención, pues, su carga de materias, y al final del día, yo a veces les digo, cierto, y dices algo muy exacto, muy puntual, pero la pasión es importante, porque a veces pasa de que sin esa parte de pasión, es muy fácil abandonar la carrera, porque dices, bueno, lo que me gustaba, ya no me gusta, lo que es hace un momento, de que llegaste con expectativas de química y estando adentro dijiste, no es lo que yo creía, ¿no? Y pasa, porque a veces, yo también lo he dicho, entras por gusto a una carrera, pero dentro de la carrera, vas a ver si sí te gusta o no, porque al final del día, siempre hay que averiguar por otros medios, siempre se los he dicho, por otros medios averigüen, pero la pasión es muy importante, porque lo vas a hacer, aunque te levantes de malas, aunque estés triste, aunque el novio, la novia ya te dejó, vas con pasión, y es lo que te decía del ejemplo de este chico que ya quiere dejar la carrera, ¿no? Que está un año de acabarla y dice, no, es que ya no, ¿por qué? Es que ya no está mi novia, oye, entonces no la quieres, tú estabas ahí por la novia, no por la carrera, entonces al final del día es muy válido que des ese consejo, pero ahora para alguien que está en primer año de la universidad y que apenas está empezando y que tal vez como tú le están tocando materias que no es lo que yo pensaba. Bien, hay un consejo que me dio un profe, estoy ya y lo voy a equilibrar precisamente con la universidad, lo escuché en preparatoria este consejo y no lo capté a la primera, como yo creo muchos de mis amigos, tal vez Yarai también lo ha de haber escuchado, es hay un monstruo allá afuera, saliendo de la escuela, saliendo de donde estés, de tu casa, hay un monstruo allá afuera, y ese monstruo te va a devorar mientras no estés preparado, o te sientas solo, o te sientas triste, o te sientas menos, ese monstruo te devora, ese monstruo, y yo me quedaba, eso recordaba mi mente y decía, ¿pero quién es ese monstruo? Ahora lo entiendo, es la sociedad, la sociedad es ese monstruo, nosotros mismos somos ese monstruo que también generamos en otras, entonces yo le diría a alguien que está en su carrera y esto, el consejo que me lo dio el profe, va más de una carrera, es también afronta ese monstruo, sé fuerte, arriesgate, sé inteligente también, aprende mucho, sé constante, sé disciplinado, tarde o temprano eso te va a forjar los diamantes, a diferencia de un diamante y un carbón, que están compuestos estructuralmente o bajo el mismo elemento, la estructura cambia, pero la diferencia entre un diamante y un carbón es que el diamante fue forjado a temperaturas, presiones altas, y eso es lo que le da su valor, a diferencia de un carbón, entonces tú siéntete que eres grande, que tú puedes hacer grandes cosas, porque fuiste nacido para hacer algo extraordinario, y entonces lo que tú vayas a seguir dentro de tu carrera, siempre recuerda que sí se puede, porque hay alguien que ya lo hizo, que ya lo logró, y esa es la prueba más preciada que yo tengo para decir, sí se puede, si él lo hizo, yo también puedo. Muy buen consejo, excelente consejo, creo que es lo que te decía hace un momento, bueno, detrás de cámaras, que te decía depende con quién te compares, ¿no? Al final del día no creo que solamente hay una sola persona que lo pueda conseguir a lo largo de la vida, sino que hay varios, pero que esa parte social, esa parte importante que acabas de mencionar, es muy, muy válido, y es muy loable que lo digas, porque creo yo que les va a ayudar muchísimo a las personas que ya están en la carrera, y que pues entiendan que al final del día tienen que vivir varios procesos, varias etapas, tanto profesionales como emocionales, y como hoy lo comentabas, ¿no? La primera vez que te regañaron fue como un bajón, pero pues te enseñó, vaya, aprendiste a que va a haber situaciones en las cuales te vas a meter en conflicto, digo, porque eso se trata en la vida, al final del día hay momentos así, hay momentos así. Pero tiene que quedar claro que diste todo, eso es lo que también escuché, en la vida hay de todo, un día vas a asombrar a las personas, y al otro día te vas a sentir el peor de las personas, pero nunca dejes de dar todo, nunca dejes de pedalear, siempre da la mejor versión de ti mismo en todo lo que hagas. Excelente, perfecto, pues bien Lázaro, con esto vamos a llegar al final de la entrevista, en verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada más me gustaría que nos dijeras tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, si alguna persona quisiera pedirte algún consejo, quisiera decirte, oye, pues la entrevista sí me gustó y todo, pero me gustaría que me lo platicaras, o que dijeran tal vez cosas o dudas más importantes que tal vez no tocamos en esta entrevista, me gustaría que nos dijeras tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, para que de esta manera pues se puedan poner en contacto. Claro que sí, claro, este, bueno, mis redes sociales, antes que nada me gustaría también enfocarme a un tipo de contenido, espero que me sigan ahí, en Instagram aparezco como David Padilla, David guión bajo Padilla 77, este, perdón, Lázaro guión bajo Padilla 77, este, en TikTok como Lázaro David, este, algo, no ocupo casi TikTok, pero hoy pienso también empezar a subir algún tipo de contenido, primero Dios, claro, y, bueno, en Facebook me encuentran como Lázaro Padilla, la verdad, este, hacemos muchas cosas, quienes se metan a mi Instagram, y con lo que están un poco van a ver en qué estoy metido, acerca de la iglesia y todo esto, y es algo, es un proyecto que tengo con muchos chicos, nos llamamos Jóvenes de Hoy, excelente, dual un poco ese pensamiento, porque los jóvenes de hoy, con lo que enseñamos, nada que ver, pero son Jóvenes de Hoy se llama, ese nombre surge de algo muy importante, entonces, pues, nada, agradezco mucho estar aquí, agradezco mucho haber compartido tiempo con una gran persona, Cristo Gil, y, bueno. No, pues muchísimas gracias, al contrario, mi estimado Lázaro, en verdad, conocer personas como tú es fantástico, además de que, pues, detrás de cámara ya platicamos cosas que ustedes jamás se van a enterar, pero, en verdad, muchísimas gracias por haber tomado esta, pues, invitación para que estés aquí, el conocer personas como tú, pues, es extraordinario, no están en otro punto de vista, y a veces es importante, digo, tanto a través de tu carrera, de tu formación profesional, y digo, y de tu vida, ¿no? Creo que es importante hacer esta dupla siempre, y como en todas las situaciones, y como en toda parte de todo el tema social, es ese tipo de colaboraciones, ese tipo de conexiones, a veces te hacen enterarte de una gran persona sin haberla conocido, sin haberla buscado, y pasa, y digo, el que tú estés aquí es prueba faciente de que tus padres han hecho un gran trabajo contigo, en cuestión valores, en cuestión familia, en cuestión identidad, que te preparaste muy bien para escoger una carrera universitaria, y creo que eres de los pocos, porque hasta yo, en su momento, escogí una carrera a través de la desesperación de no saber qué estudiar, y digo, y escuchar que hay personas como tú, que sí supieron qué hacer desde el inicio, pues, es espectacular. Pero, bueno, con esto vamos a terminar la entrevista, me da muchísimas gracias, y, pues, bien, amigos, con esto vamos a culminar la entrevista por el día de hoy, ya saben que si les gustó este video, regálenme una manita arriba y suscríbanse al canal, además de que no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que se les avise cada vez que subamos un video nuevo. Cuídense mucho, amigos, y nos vemos. Nos vemos hasta la próxima. Bye.